¡Gracias! Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 ¡Bella Franca! Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Mi acostumbre a tus besos y a tu piel Color de miel a la espiga de tu cuerpo a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué te vas a mor Levántate Curtadá Levántate Desde ذuca Levanta Y siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No se luchar contra el amor Y siempre me voy a enamorar Entiende a mí y no se enamora Y es por esto que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy arreto de rodar como una horia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida melancolía Vivir así es morir de amor Soy testigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vídeo 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 Vídeo